Porque aquí está el sentimiento pacífico, diciendo que Juancho Calderón ha sido el alcalde. Una avalancha naranja se tomó las principales calles del municipio de La Paz para respaldar las propuestas de Juancho Calderón, candidato a la alcaldía. Bueno, ese es el resultado de que la gente quizás entendió el mensaje que le venimos entregando hace unos 65 días y hoy comprenden de que en realidad La Paz como municipio merece un cambio. Y el cambio es que quiere tener mayor atención por parte de sus gobernantes, los cuales somos culpables del mal trato que ha recibido la gente en cuanto al manejo de sus intereses como pueblo, como municipio. Yo digo que la gente ya no traga entero, ni a pesar de que nosotros apenas llevamos 65 días de trabajo en este proceso electoral. La otra campaña ya creo que pasa a los ocho años. Consideramos que hemos avanzado bastante. Creemos que La Paz ha entendido lo que hemos tratado de decirle y espero que a partir del primero de enero del 2024 pueda gobernar este lindo municipio bastante atropellado por las malas administraciones. Sí, yo digo que lo fundamental ha sido decirle la verdad a la gente. Aquí estamos acostumbrados al engaño, a la mentira, a los chismes, al gochinche, a las triquiñuelas. Y he tratado de decirle a la gente la verdad. Yo tenía prácticamente 20 años que no estaba en el mundillo de la política y la gente me ve como algo renovado, algo que puede tratar sus intereses con sinceridad.